¡Buenas! Bueno, ahorita estamos yendo a un cheese and wine de solo nosotras, solo mujeres y va a ser super divertido porque vamos a chismear y todo y hace tiempo que no hacemos esto entonces quiero que me acompañen en este cheese and wine acá estoy con Dome, donde está bien guapa acá están nuestros outfits ahora les le Dome, por favor, enseña tu hiper mega outfit ¡Oh! ¡Smiley! ¿Qué tal Dome? Y nada, y nos vamos y ahora estamos yendo a recoger a todas las chicas que no sé cómo vamos a entrar todos en este carro pero bueno, ya veremos eso se soluciona y ya pues, les voy enseñando van a ver pizza y como yo soy gluten free me van a odiar porque yo me voy a comer todos los toppings pero bueno yolo, 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 yolo ya les cuento también, les voy a enseñar esa reacción yolo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!